El Partido Popular ha presentado este viernes su programa electoral, que cuenta con un total de 815 medidas que pretenden crear una melilla nueva apostando por impulsar la conectividad, el empleo y lo digital. En total se han presentado 75 de las 815 medidas con las que cuenta el programa electoral, que ha aumentado de las 600 presentadas en el año 2019. Un programa importante, les recuerdo que el de 2019 contemplaba 612 medidas, luego se ha incrementado en un 33% el número de medidas, entre otras cosas porque evidentemente la gran mayoría de lo que presentamos en el programa de 2019, este gobierno no lo ha llevado a cabo, no ha hecho prácticamente nada. Como coordinador del proyecto y programa del Partido Popular, me ha correspondido la responsabilidad y el gran honor de coordinar, simplemente coordinar este programa, que realmente es un gran plan de ciudad. Es un gran plan para una melilla renovada, una melilla mejor conectada, más verde, más limpia, más turística, en fin, en definitiva, una melilla más próspera. El plan del Partido Popular es un plan de toda melilla porque se ha contado prácticamente con toda melilla para su elaboración. Y yo le pondría tres calificativos. Uno, que ya lo he dicho, es un plan muy participativo. Segundo, es un plan muy ambicioso. Pero tercero, es un plan realista. A diferencia de otros partidos que tienen veleidades en sus planes y dicen, en fin, cosas, ocurrencias, ¿no?, que evidentemente son imposibles. En el Partido Popular nos caracteriza que todo lo que escribimos intentamos que se llegue a cabo. Intentamos cumplirlo. Y para eso, evidentemente, tienen que ser aspectos realizables. Por eso cuidamos mucho de comprometernos a lo que uno se puede comprometer. Y no, vuelvo a decir, y no ocurrencias o veleidades. Entre las novedades electorales que presenta el PP se encuentra la mejora de los bonos marítimos, la construcción de un hotel en Primo de Rivera, así como la construcción de un parking en Álvarez Claro. También la constitución del Triángulo Cultural con el Teatro Cursal, el Edificio de Correos y la Cámara de Comercio, y la legalización de la Cañada y Reina Regente.